Desde la Cámara de Alemania, como representante de Alemania en Uruguay, empezamos a trabajar desde hace dos años con Rivera en el mundo de la economía circular, justamente para iniciar un cambio, digamos, en la educación y fortalecer la sostenibilidad en la sociedad y en el mundo de las empresas. ¿Cuál es la mirada desde la Cámara hacia nuestro departamento? Lo especial además de Frontera, ¿cuál es la mirada que se tiene? Es que siempre hay muchas oportunidades, simplemente hay que agarrarlas y trabajarlas. Y a nosotros me gusta honrar nuestro slogan, que es lo hacemos posible. Entonces nos gusta concretar y por eso vinimos acá para concretar un proyecto que hoy hicimos el inicio, la entrega de 500 composteras a familias para conocer las posibilidades que se prestan, digamos, a las familias, a conocer la economía circular desde los hogares, porque creo que lo fundamental es que el cambio inicia en todos nosotros. Nosotros todos podemos aportar nuestro granito de arena para iniciar el cambio hacia un mundo, una sociedad más sostenible. Entonces somos muy orgullosos de formar parte de ese proyecto, de esa transformación que también estamos empujando en otros lados, como es el cambio de la matriz de energía, el cambio de la matriz de movilidad. Y recientemente también estamos empujando fuertemente la presentación de Uruguay como un proveedor de hidrógeno verde en Alemania, que es un país altamente industrializado, que quiere descarbonizarse hasta 2045 y por eso necesita recursos, recursos que tiene Uruguay y en esa linda, digamos, coordinación se pueden realizar nuevas generaciones acá en Uruguay, se pueden, digamos, crear nuevos puestos de trabajo y creo que eso es lo que apuntamos desde la Cámara, abrir las puertas y hacer lo posible. ¿Hay más posibilidades de ir concretando otros proyectos con nuestro departamento, en especial con Rivera, además de este que ya está en marcha, más? Sí, lo que apuntamos es implementar también acá la formación dual, es un lindo, digamos, experiencia alemana del mundo de la educación, y prácticamente es la columna vertebral de la educación alemana donde se forman jóvenes tanto en el aula como en la empresa, ¿no? Combina ambas partes y los jóvenes tienen un contrato a término, ganan dinero y se forman.